Continuamos, presentamos esta canción, dice Cumbia Sabrosa Acaneces con el deseo de volverte a mirar Y la ilusión de que llegues y que vuelvas a mí Fue esta vez para que siempre me quede Y no me vas a sufrir porque sé que sentirás cuando me recordarás Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te quiero tanto Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te amo tanto Amanece, junto a ti mi amor Y no te he olvidado Amanece con el deseo de volverte a mirar Y la ilusión de que llegues y que vuelvas a mí Fue esta vez para que siempre me quedes Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te quiero tanto Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te amo tanto Así, ahí Yo, yo no te he olvidado Levanta la mano Más arriba Más arriba Como mover la cintura Mira cómo lo baila Cómo lo mueve Mira cómo lo baila ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las solteras? Y que viva la soltería, señores Baila Y goza Y esto es para ti Cumbia ¿Cómo estás? Ya te vi rumbo Ahí ¿No te cansas? Ay, mi amor No hay que pelear Reconquisemos el bello amor De nuestro niño ayer a los dos No lloren, no Por favor no reproches Solo amor Y los dos Siempre los dos Hasta el final A ti mujer Mi corazón y mi alma te di Olvidaré Olvidaré El pasado Perdonaré A ti mujer Mi corazón y mi alma te di Olvidaré El pasado Perdonaré Salud mi amor Salud mi amor No hay que pelear Reconquisemos Olvidaré 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 El pasado El pasado Perdónaré El pasado Así Dale el mambo Dale el mambo Mira como baila Producciones Producciones Abigail Un abrazo Salud mi amor Salud mi amor Salud mi amor Gracias por ver el video.